Crónicas 25 Crónicas 25 Crónicas 26 Crónicas 26 Crónicas 26 Catorce después de regresar a Masías de su victoria sobre los Edomitas, introdujo a los dioses de los Seiris, eligió los dioses de ellos, postróse ante ellos y les quemó incienso. Quince se encendió la ira de Yahvé contra a Masías y le envió un profeta, que le dijo, ¿Por qué has buscado a los dioses de ese pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Cállate 16 Cállate 16 ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Cállate 16 Hijo de Ocosías, en vez se me si le llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de cuatrocientos codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Angulo. Veinticuatro Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obededón en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey, así como también rehenes, y se volvió a Samaría. Veinticinco Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sirvió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Veintiséis Veintiséis El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Veintisiete Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquís, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquís y allí lo mataron. Veintiocho Trajeronle a caballo y le secultaron con sus padres en la ciudad de David. Trajeronle a caballo y le secultaron con sus padres en la ciudad de David.